La tierra me detuviste, me dejando mi amor Sin tu corazón, me trajo No me llamo, no me llamo No me llamo, no me llamo Sin tu corazón, me llamo Pero yo llamo No sé si lo he soñado No sé si lo he soñado Estoy escuchando aquí en 180 grados en Radio 3 Cuando acaba el verano que es la canción de la Vuelta Ciclista 2024 Es lo nuevo de Miss Cafeína Es pura energía inspirada en los recuerdos que tienen Alberto, Sergio y Toni De esos verandos con sus amigos y amigas De los sentimientos ¡Gracias!